¿Quién es Darinka Ramírez, la mujer que sería mamá de la hija de Jefferson Farfán? La joven emprendedora Darinka Ramírez sería la madre de la hija de un año y dos meses del reconocido futbolista Jefferson Farfán. Entérate quién es. El día de ayer, 7 de marzo, Jefferson Farfán dio a conocer que tiene una hija de un año y dos meses. La sorprendente revelación lo hizo en el primer programa de su podcast en el cual tenía como invitado a Paolo Guerrero. Ante ello, miles de usuarios se quedaron sorprendidos con la noticia debido a que nadie sabía de esta noticia. El querido jugador conocido como Foquita, Farfán indicó que no lo dio a conocer debido a que quiere protegerla de las pantallas. ¿Quién es Darinka Ramírez? La presunta madre de la hija de Jefferson Farfán. Ante la sorprendente bomba que dio Jefferson Farfán en su podcast, miles de usuarios no dudaron en preguntar quién era la madre de la hija del futbolista. Ante ello, América Espectáculo soltó la información el día de hoy temprano. Según América Espectáculos, se trataría de la modelo Darinka Ramírez, quien tiene más de 7000 seguidores en Instagram, en la cual podemos ver diferentes fotos con su pequeña que tendría unos bellos rulos. Asimismo, tras revelarse su identidad, la también empresaria no dudó en limitar los comentarios de sus publicaciones. Hasta el momento, la joven modelo no se pronuncia sobre el tema, sino en sus negocios que tiene de manera independiente. En todas las fotos que tiene en su cuenta de Instagram no revela la cara de su pequeña. Jefferson Farfán revela tiene una hija más. El popular Jefferson Farfán no dudó en hablar de su vida personal en su primer programa de podcast que estrenó ayer por YouTube. Ante ello, el futbolista reveló que tiene una hija más de un año y dos meses. Sus fieles seguidores se quedaron sorprendidos por la noticia que dio. Quería hablar algo muy importante para mí y para mi familia. Ustedes lo saben, pero lo voy a comentar. Tuve una bendición más hace un año y dos meses, manifestó Jefferson Farfán al lado de su buen amigo Paolo Guerrero. Mi hija Luana, hermosa, yo he tratado de mantener en perfil bajo y no quería exponerla como se ha expuesto en algún momento a mis hijos, añadió la foquita Farfán quien se mostró bastante serio.